Podría volver Pero no vuelvo por orgullo simplemente Si te juré nunca volver Debes creerme Que cumpliré Y mi promesa es no volver Aunque me digas que no puedes olvidarme En este mundo nadie es indispensable Tú puedes ser feliz sin mí y yo sin ti Y aunque hoy me digas que yo soy toda tu vida Y como todo donde hay vida existe muerte Pues yo no quiero ser la muerte para ti Y no vuelvo Nomás porque no pierdo Podrás pensar Que me dolió que me dejaras Y es muy cierto Y como tú comprenderás Todo este tiempo Sufrí bastante Que juré nunca volver Y aunque hoy me digas que sin mí tú vives triste Eso debiste haber pensado antes de irte Te juro que por ti ya nada puedo hacer Y aunque hoy me digas que me quieres Y si me quieres Y aunque hoy me pidas que regrese Y que regrese Jure que nunca volveré Y no volveré Música Gracias por ver el video